Sabilo Estamos claro lo que mi cuerpo pide ya de hacer Con todo respeto, en mi cama la quiero tener Mucho gusto es un placer de ser la mejor que eres Tú sabes que eres tú un des, pero esta noche es ahora él Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima mi locura donde quiera Y dime si esta noche nos vamos pa'l hotel No me importa si le cuenta o se entera Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima toda la pose que tú quieras Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima mi locura donde quiera Y pienso que la luna es testigo Disculpa la molestia, si yo fui el atrevido Y ya nada vale si él está contigo Tenemos derechos de más que a mí Dale, ponte donde tú sabes dónde Si él te escribe, tú no lo respondes Dale, ponte donde te corresponde Dale, te abajo, yo sé que me escondes Mucho gusto es un placer de ser la mejor que eres Tú sabes que lo respondes, pero esta noche es ahora él Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima mi locura donde quiera Y dime si esta noche nos vamos pa'l hotel No me importa si le cuenta o se entera Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima toda la pose que tú quieras Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima una melodía en tu escalera Dime si te vas con él o prefieres calidad, bebé Si me dices de verdad, vamos a rezar el cabo de ser Déjate llevar Esa noche vamos a concretar Déjate llevar Y en qué pose tú prefieres jugar Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima mi locura donde quiera Y dime si esta noche nos vamos pa'l hotel No me importa si le cuenta o se entera Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima toda la pose que tú quieras Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima una melodía en tus caderas Dime, ponte, donde, tú sabes dónde Si él te escribe, tú no lo respondes Dime, ponte, donde, te corresponde Dale acá abajo y yo sé que me escondes Dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima mi locura donde quiera Y dime si esta noche nos vamos pa'l hotel No me importa si le cuenta o se entera Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima toda la pose que tú quieras Y dime si esta noche está dispuesta, dime Arrima una melodía en tus caderas Y diré que en la casa no quieres Música 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 ¡Gracias!